The Great, the psychedelic man, representing the kingdom Es Viñacú, en Blind Records, number one in the rhythm What's it gonna do, when the king comes the second time? Every single thing, you can see, enrinas quedarán Enrinas quedarán, lo que de ser hermoso se quemará Delante de ti tienes la verdad, puedes escoger Entre la luz o la oscuridad, donde pasarás tu eternidad Cuando vas a pedir, otra oportunidad, donde vas a escapar Tu vida es como una ruina, como bien se va ¿Qué vas a hacer, cuando veas las estrellas caer? ¿Qué vas a hacer, cuando veas la peste correr? ¿Qué vas a hacer, cuando la guerra empiece a matar? Y todo lo que conoces en ruinas quedará La eternidad, es algo que depende de ti De nadie más, es un regalo de Dios para ti Y aún así hoy en día, no puedo comprender Como hay millones que mueren en busca del poder Apuestan toda su vida en algo material Pero al final, todo eso en la tierra se va a quedar Se va a oxidar, se va a romper, se va a acabar En esta jungla de concreto, todo parece ser tan bello Pero es tan imperfecto, porque alguien ya puso su sello Nobody cares about it, love they criticize bandanine They waste the millions, while a thousand doesn't misery They bow in ease and praise to a marble stone Nobody fears to go in this new Babylon That's the reason why, even get some Just one decision could change all you have done The living Christ who saves us for amazing grace Turn the pain in love to break up the chain Máginas quedan, lo que ves hermoso se quemará Delante de ti tienes la verdad, puedes escoger Me regalos o la oscuridad, donde pasarás tu eternidad Cuando vas a pedir otra oportunidad, donde vas a escapar Tu vida es como una herrina, como bien se va Day by day this world turns materialist World ain't getting better, come on and be realist I ain't trying to scare you with the soul flow I just wanna be mad on something you know Newspaper, internet, tv, sell it away Hard talking about the same, yeah Robberies and people there Yo, conflits in the north and the south and the east In the west, yeah, in the west, come on, yeah Alguien que te ama, quiere algo mejor para ti Es el mismo rey de reyes, quien me salvó a mi Alguien que te ama, quiere algo mejor para ti Es el mismo rey de reyes, quien me salvó a mi Yeah, te salvará a ti Yeah, come on, yeah He's got the power, yeah He make the stars and song He's gonna come again, the thing nobody knows It's time to make a change You are not alone, that's why you sing this song Come on, yeah ¿Qué opinas te darán? Lo que ves hermoso se quemará Delante de ti tienes la verdad Puedes escoger entre la luz o la oscuridad ¿Dónde pasarás tu eternidad? ¿Cuándo vas a pedir otra oportunidad? ¿Dónde vas a escapar? Tu vida es como negrina, como bien se va ¿Cuándo vas a iran?